Campos de fresas de Jordi Sierra y Fabra. Capítulo 24. Negras. Caballo GF6. Sinta miraba las rendijas de la persiana, los segmentos horizontales por los cuales se filtraba la luz del sol. No tenía sueño ni pizca de sueño, aunque agradecía el hecho de poder estar tumbada en silencio. Lo único malo del silencio era oír el eco de sus propios pensamientos. Un eco que la aturdía, y no podía escapar de él. Era como ondas que se dilataban y se contraían en la superficie quieta de un lago. Él y Luciana habían sido las más reacias a tomar la pastilla. Una cosa eran las anfetas o alguna bebida fuerte, y otra muy distinta una pastilla de éxtasis. Raúl y Máximo y también Santi en el fondo, incluso la misma Ana, fueron los motores. Raúl y Máximo estaban habituados. En realidad, ni Ana ni Paco formaban parte del grupo, pero los conocían. Ella parecía estar de vuelta de todo, demasiado. Una simple pastilla blanca redonda del tamaño de una uña, o tal vez más pequeña. ¿Cómo era posible que...? Oye, ¿no has dicho que quieres probar nuevas experiencias y que le has dicho a Eloy que vas a tomártelo con calma? Pues empieza. Creo que soy idiota. Bueno, mañana le llamas y le dices que eres idiota, pero esta noche vamos a soltarnos el pelo. La verdad es que pagar dos mil de Lala por esto... A mí no me irá mal dejar de pensar un rato. Tengo los exámenes metidos en el tarro. Seguro que me mareo y vomito. Jo, qué moral, tía. Ya tómatela y calla de una vez. Ojalá hubiera vomitado cuando la vio caer al suelo y se dio cuenta de lo mal que estaba. Todo lo que ocurrió después cuando la sacaron fuera y empezaron los gritos y la espera de la ambulancia y todo lo demás. Santi tal vez tuviera razón. Necesitaba un poco de cariño, amor, ternura, tal vez sexo, pero no se movió. Recordaba cuando se conocieron. Hacían cola para comprar dos entradas del concierto de su grupo preferido. Y de pronto cerraron la taquilla y anunciaron que se habían agotado. Luciana se echó a llorar y ella empezó a gritar, dispuesta a saltar sobre la taquilla y abrirla a golpes. Sin saber cómo se vieron una junto con la otra, llorando desconsoladas y abrazándose. No sabían nada la una de la otra, pero compartían su amor infinito por ellos. Los cinco chicos más guapos de la creación. Los que mejor cantaban, los que mejor bailaban, los que mejor se movían. No pudieron ir a ese concierto, pero desde entonces fueron como hermanas. Luego Luciana le presentó a Loreto. Eran íntimas, pero a Loreto la música le importaba menos, así que Luciana y ella tenían mucho más en común. Incluso tenían planes y querían ir a vivir juntas y solas. De pronto todo parecía increíble, lejano y sobre todo tan absurdo. Una simple anoche, una simple pastilla que se suponía iba a disparar. Sí, disparar era la palabra exacta. Como todas las armas, el disparo podía llegar a ser mortal. Capítulo 25 Reina E2 La pelea entre sus padres a causa de él había cesado hace rato. Y ahora, la casa estaba en silencio, pero su mente era un hervidero. Creía que un descanso, atemperar los nervios, le vendría bien y descubría que no, que la soledad era peor. El silencio se convertía en un caos. Cinta y Santi estaban juntos, pero él no tenía a nadie, nunca había tenido a nadie, el loco de Máximo. Loco o no, ahora no podía eludir su responsabilidad. El hoy tenía razón, la culpa era suya, no toda, pero sí gran parte. Fue él quien llevó las malditas pastillas a Luciana, Cinta y Santi, él y, por supuesto, Raúl. Fue aún más condenadamente loco. Vamos, tío, si compramos un puñado en las rebajas, ¿colocan bien? ¿De qué vas? Te estoy hablando de éxtasis, no de ninguna mierda de esos colores para críos con acné. Que ya lo sé, hombre, ¿qué te crees? Pero no sé si ellas, Lucy y Cinta, que son bebés, eh, colega. Entonces había aparecido él, el camello, tal y como se lo había descrito al inspector. Recién llegadas, ¿a qué son bonitas, veis? Una luna, doce cada una, si compráis media docena, precio de amigo. De amigo sería seis. Sí, hombre, si quieres te las regalo, anda ya. Se conocían, Raúl y el camello se conocían. Entonces fueron con Cinta, Santi y Luciana. Paco y Ana también estaban allí. Siete pastillas, ochenta y cuatro oros. Raúl ya llevaba algo encima, porque no paraba de moverse, de reír, de gritar con los ojos iluminados. Raúl era de los que aguantaban todo el fin de semana, de viernes al lunes prácticamente. Cuatro días de bajada y el siguiente viernes vuelta a empezar. Era su vida. La música, la máquina y el bacalao, la disco, el movimiento continuo. En un momento determinado, todos formando una cadena, el camello, Raúl, él y finalmente Luciana. Una cadena que se rompía por el eslabón más pequeño y más débil. Aparte de Loreto, la única chica que le había importado y que ya no era más que una sombra de sí misma por culpa de la maldita bulimia. ¿Por qué se destruían a sí mismos? Suspiró con fuerza para sentirse vivo, pero solo consiguió recordar que Luciana ya no podía hacerlo. El dolor se le hizo entonces insoportable y no tenía ni idea de cómo arrancárselo. Si Luciana moría, si permanecía en coma durante meses o años, Máximo se levantó de un salto. Estaba temblado. Capítulo 26 Negras 000 Eloy tuvo suerte. No se vio obligado a llamar desde el intérfono. Un hombre, llevando de la mano a un niño, salió del portal y él entró sin necesidad de llamar. Ni siquiera esperó el ascensor. Total, solo eran tres pisos. Los subió dando zancadas, devorando los peldaños de dos en dos y se detuvo ante la puerta, el tiempo justo para coger aire. Luego llamó. Le abrió Julia. La conocía. Era una preciosidad de catorce años que daría mucho que hablar dentro de un tiempo si es que no lo hacía ella. Rubia, de pecho pequeño y puntiagudo, ojos grises, piernas largas que ella resaltaba con ajustadas minifaldas de tubo. Vaya, le sonrió. Es toda una sorpresa. ¿Cómo estás? Bien, mintió. ¿Está Raúl? Su hermana se mostró sorprendida por la pregunta. ¿Es un chiste? Sonrió. Pasa. No, tengo prisa. Ella no ocultó su disgusto. ¿No conoces a Raúl? El fin de semana no aparece por casa. ¿Por qué va a estar aquí un sábado por la mañana? ¿Habiendo after hours? ¿Sabes dónde podría encontrarlo? No es de los que dicen a dónde van y tampoco de los que hacen planes. Si tú no lo sabes, menos lo sé yo. ¿Por qué lo buscas? Necesito una información urgente. Pues hasta el lunes. Se dio cuenta de que ella aún pensaba que era una excusa, así que se rendió definitivamente. Vale, gracias. Julia se encogió de hombros. Estoy sola, le dijo, y aburrida. Y yo de exámenes. Ya estaba en la escalera. La hermana de Raúl cerró la puerta sin darle tiempo a despedirse. Capítulo 27 Vicente Espino Vicente Espinos aparcó el coche directamente sobre la acera y descendió sin prisa. No cerró la puerta con llave. Solo un idiota se lo robaría, a pesar de no llevar ningún distintivo que indicase que era un coche policial. Luego, salvo la breve distancia que le separaba de la entrada de la pensión Ágata. No había nadie dentro, pero no tuvo que esperar demasiado. Un hombre calvo, bajito, con una camiseta sudada, apareció de detrás de una cortina, hecha con clips unidos a otros. Su ánimo decreció al verlo y reconocerlo. Hola, Benito. Le saludó el policía. Hola, inspector. ¿Qué le trae por aquí? No había alegría ni efusividad en su voz, solo el respeto y un vano intento de parecer tranquilo, distendido. Busco al mosca. Moscas tenemos muchas. Benito, que no tengo el día. Perdón, inspector. Por la cortina apareció algo más. Una mujer entrada en años, pero aún carnosa y sugestiva. Iba muy ceñida, luciendo sus caducos encantos. Le sacaba toda la cabeza al calvo. ¡Inspector! Cantó con apariencia feliz. Hola, Agata. La saludó él. ¿Está buscando al mosca? Le informó Benito. El bueno de Policarpo, suspiró la mujer. ¿En qué lío se ha metido ahora, inspector? Solo quiero hablarle de un par de cosas, nada importante. Pues tendrá que buscar en otra parte, dijo Agata. Se marchó hace dos meses, concluyó Benito. ¿A dónde? ¿Quién lo sabe? Ella fingió indiferencia. Esta es una pensión familiar y barata. Cuando algunos ganan poco de dinero, siempre intenta buscar algo que creen que es mejor. El mundo está lleno de desagradecidos, apostilló el hombre. ¿Trinco pastel mosca? Yo no he dicho eso, se defendió Agata. Pero como se marchó de aquí, a sed memoria, Guzmán de una inspección. ¡Oh, hombre! Que tampoco es eso. No lo conmovieron, así que decidieron lo más práctico. Lo único que sabemos es que se veía con la... Loles. La conoce, una del laberinto. Sé quién es, asintió Vicente Espinos. Pues, bueno, me alegro, manifestó la mujer. El policía los miró de hito en hito. Formaban una extraña pareja y llevaban treinta años casados. Cuando otros se divorciaban a la mínima, luego se dio media vuelta. Si lo veis, lo llamamos inspector, descuide. No faltaría más. No lo harían, pero eso era lo de menos.